que Angie debería estar en los leones, creo yo ¿Por qué señor Borchella? Porque llegó a la final con los leones, jugó una final después de tiempo, lo hizo de excelente manera y creo que tiene una revancha allá ¿Y usted cree que Natalie no se merecía estar en los leones también? ¿Por qué Angie y no Natalie? ¿Por qué pelea por una y no la otra? ¿Por qué lo hace señor Borchella? No peleo ni por una ni por otra, ustedes pusieron a Natalie y te lo voy a decir yo feliz de que Natalie esté en las cobras, ustedes la pusieron ahí Ah, usted me está tuteando nuevamente No, no, yo estoy recomendando y creo que Angie tiene una revancha con Angie O sea, ¿a usted no le gustaría que la señorita Angie vaya a las cobras? En este momento, por todo lo que hemos pasado Angie y yo, no ¿No le gustaría? No le gustaría, está siendo sincero, está siendo transparente Ok, señor Borchella, sin embargo A ver, entonces vamos a preguntarle a Angie, ¿podemos, no? Preguntarle también Pregúntele, pregúntele, señorita Rebunca Angie, ¿cómo te sientes ahora? ¿A qué equipo te gustaría entrar? ¿Te molestaría estar con Nicola Porchella en el mismo equipo? Eh, lo que pasa que mi corazón ahora es león Entonces, yo quiero estar en los leones ¿Te incomodaría entonces de estar junto? O sea, ¿no te sentirías cómoda? Digamos No, no, incomodidad no, pero creo que tengo... ¿No le ha pasado bien en las cobras, señorita Angie? No, 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 tengo una deuda con los leones y eso quedó pendiente Y Josepa también tiene una deuda con las cobras Va más allá de si su corazón es león lo cobra o no Yo creo que Angie y yo hemos tenido muchas cosas Y por eso nos separaron la primera vez Entonces, sería ilógico volvernos a juntar Oh, pero le piden lógica al tribunal Por favor Sí, por ahí lo va, Nicola Por ahí lo va Yo creo que, señor Porchella, no vamos a retirar el tribunal Sí, sí, sí Meleco Su miniboto no será tomado ¿Miniboto? Tome asiento, señor Porchella, por favor Tome asiento Vamos, le invito a sentarse y a retirar Está revisando los uniformes Es muy probable que Angie y Zaga pasen las cobras ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros la recibiríamos con mucho... Con mucho... Escúchale, señorita